La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum Pardo, informó que el presupuesto del sistema de aguas asciende a 5.977 millones de pesos, lo que representa el doble del asignado en la administración anterior. Abundo que el presupuesto tiene como objetivo que la institución se fortalezca a fin de lograr más eficiencia en el rescate de ríos, el sistema de drenaje y la distribución de agua potable. Todo lo que debes saber sobre el programa de becas para jóvenes de AMLO señaló que el propósito al finalizar la administración es dejar de explotar 2,5 metros cúbicos por segundo de los pozos de la zona oriente del Valle de México, con la reducción de fugas para mejorar la distribución de agua en esa zona. ¡Gracias!